Hola, yo soy Heider TerraFaults. La verdad es que yo planeaba subir este video lo antes posible. El plan era subirlo por mediados o a finales de mayo. Pero bueno, ya es finales de junio. Julio. Bueno, es obvio que se habrán dado cuenta de la falta de videos que ha tenido el canal desde mayo. Personalmente he tenido muchos problemas con YouTube y las redes sociales en general. Este año no ha sido perfecto, pero es el mejor año que he tenido en años prácticamente. La única pequeña cosa que me ha estado trayendo mucha frustración y molestia ha sido el tema de internet y las redes sociales. Me parecen extremadamente tóxicas. Internet no siempre ha sido perfecto, pero hoy en día... La verdad es que prefiero no convivir siquiera con esa clase de personas, siquiera en línea. Todo es muy tóxico. Eso combinado con la falta de ideas, un poco de tiempo y de que he cambiado bastante en cuanto a mis gustos e intereses en estos últimos meses. Me han hecho reflexionar y decidir que ya voy a dejar el YouTube. Pero YouTube y las redes sociales en general no son para mí. No voy a decir que el pasado fuera perfecto ni nada similar. Pero hoy en día esto ya no se adapta para mí y no me siento realmente bienvenido. Realmente creo que ya he dado todo lo que podía dar en YouTube. La verdad este va a ser mi penúltimo video en internet. El próximo video que subiré va a ser el 14 de julio. Que va a ser una recopilación de mis combos favoritos en Mortal Kombat Unchained de PSP en Android. Y eso es muy probablemente todo lo que vaya a subir. Este canal está prácticamente muerto. Me habría gustado estar un poco más de tiempo en YouTube. Pero si la cosa no se adapta a ti y no te sientes cómodo o bienvenido. Mejor dejarlo atrás. Gracias por su apoyo. Gracias por sus likes. Gracias por sus suscripciones. Y gracias a Igor de Master Gamer. Gracias por todo. Y lo siento por irme de forma tan repentina. En fin. Me esperen el video este 14 de julio. Y nada más. Adiós. Gracias. Gracias. 呆s. Gracias por ver el video.